Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Ópera en Casa. Este esfuerzo que llevamos a cabo durante esta cuarentena obligada. Y es importante en estos momentos en los que nuestro país, la epidemia alcanza su nivel más alto, invitarlos a todos, pedirles a todos, pedirnos a todos que nos quedemos en casa. Este es de verdad el momento de cuidar a todos y de cuidarnos a nosotros estando aquí, en este lugar desde el que transmitimos justo hasta su casa. Y les damos las gracias por recibirnos. Como acostumbramos en nuestros programas, damos la bienvenida y agradecemos la transmisión conjunta que hacen instituciones como la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, un saludo hasta Chile a nuestros amigos chilenos. El Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, un saludo también cariñoso a todas nuestras amigas y amigos colombianos. Igual en California, en Los Ángeles, a través de la Ópera de Los Ángeles, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, el Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler de México. Les recordamos que el teléfono de Hablemos de Ópera es 55 43 47 02 83. Nuestras redes son, bueno, esta página de Facebook, en Twitter, arroba G. Kleinburg. Y también los invitamos, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es una forma importante de apoyar nuestro proyecto. Y también queremos hacerles una invitación formal a que se inscriban a una de nuestras actividades pagadas, que son fundamentales también para que este proyecto, para que estas charlas que llevamos hasta ustedes semana tras semana puedan ser sustentables. Nuestra siguiente actividad de esta naturaleza va a ser una conferencia en línea a propósito de los 250 años del nacimiento de Beethoven. El título será Beethoven y el aislamiento. Nos parece que en estos momentos precisos se puede recibir, se puede entender de mejor manera el terrible aislamiento, los distintos aislamientos que de muchas maneras sufrió uno de los genios más grandes de la historia. Y aterrizaremos todo esto, por supuesto, a través de una ópera, su única ópera, Fidelio. Nuestra conferencia en línea será el lunes 12 de mayo de 7 a 9 de la noche. Inscríbanse al 5543-470283. El costo es de 500 pesos por dispositivo, por computadora, y ya que estamos todos en casa, digamos que 500 pesos por familia, por casa. Y ahora sí, arrancamos como lo habíamos prometido. Con la segunda parte de nuestro Houston tenemos un problema, memorias o anécdotas de un director de casa de ópera. Es decir, una manera de redondear nuestro recuento de grandes desastres óperísticos. Y es importante poner un poco en perspectiva lo que estamos haciendo. Es una manera de rebajarle un poquito el tono a nuestras charlas, en las que tratamos de tener distintas perspectivas, de transitar por distintas vetas, y también una ligera, una en la que podamos bromear. Pero cuidado, siempre con respeto a la actividad óperística. Siempre entendiendo que estamos refiriéndonos al espectáculo más complejo del mundo, al más vulnerable, al más riesgoso, aquel en el que más cosas pueden invariablemente salir mal. Puedo decirles por experiencia en los 10 años que tuve oportunidad de dirigir la Compañía Nacional de Ópera de México, la Ópera de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, que hacer ópera es el trabajo en equipo más complejo que puede existir en este planeta. Es realmente una anomalía que salga bien. Muchísimas, incontables veces en la recta final de esos ensayos, uno se daba cuenta de cuántos días faltaban, de cuántos ensayos faltaban para tener que estrenar, y decíamos todos, es imposible, no puede suceder, no puede llegarse a tiempo al estreno. Y sin embargo, se escuchaba tercera llamada, se oscurecía el teatro, se levantaba el telón y el milagro sucedía. Un milagro relativo, porque era fruto del trabajo de muchísima gente, gente de todas las provenencias posibles, de todas las disciplinas, perfiles, sindicatos, profesiones. Es un espectáculo en el que lo mismo tiene que participar un electricista que un tenor, un director de escena que un director de orquesta, un contador público, una acomodadora, un utilero, una diseñadora de vestuario, un compositor. Es de verdad inconcebible el número de personas que participan. De hecho, dentro de algunos de los cursos, tengo una charla o tengo un apartado al que yo llamo ¿Cómo se cocina una ópera? Porque de verdad estamos hablando probablemente del platillo escénico más complicado de prepararse. Ese en donde de verdad tienen que conjuntarse tantas artes. No estaba tan mal nuestro amigo Richard Wagner cuando hablaba de la Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total, de esta idea de Wagner en la que las artes habían sido una sola en el tiempo, en los tiempos griegos clásicos y luego se habían dividido cuando no era su naturaleza original estar divididas. Y que la ópera era el mecanismo idóneo, al menos en Occidente, para volver a reunir las artes. Y eso es lo que hace una función de ópera. Por eso es tan difícil de verdad tener esos instantes absolutamente gloriosos operísticos. Esos en los que de verdad todo se funde y se confunde y uno ya no puede separar el canto de la escenografía, de la dirección de escena, de la coreografía, de las artes visuales. Esos momentos son los que hacen que todo valga la pena. Por supuesto que hablaremos de algunas de las anécdotas vividas en la ópera de bellas artes, pero también es importante consignar algunas de las grandes, célebres anécdotas internacionales, como algunas de las que están precisamente enlistadas en este libro, Great Operatic Disasters, Grandes Desastres Operísticos, que por supuesto tiene su secuela llamada Even Greater Operatic Disasters, Desastres Operísticos Aún Mayores. Por ejemplo, el gran festival wagneriano, Bayreuth, el templo que creó Wagner con el apoyo de Luis II de Baviera para escenificar sus óperas exclusivamente. Ese lugar así, el que peregrinan año tras año, este seguramente no, espectadores de todo el mundo. Yo mismo he estado en ese teatro y es algo que de verdad vale la pena presenciar. ¿Sabían ustedes que en alguna ocasión la producción del anillo del nivelungo, de la tetralogía que debía presentarse en Bayreuth, B grande, A, Y, R, E, U, T, H, fue diseñada en alguna zona de Europa y hubo un error en el embalaje. Y en vez de Bayreuth, escribieron Beirut y la producción terminó en Beirut, en Líbano y no en Alemania. ¿Sí? Eso es un Houston, tenemos un problema mayúsculo. O también pueden buscar ustedes en Internet, en YouTube, hay miles de videos con desastres óperísticos. Y cuidado, porque de pronto cifrarse en un gallo, en un accidente vocal, no es justo. Aunque sí puede ser un desastre óperístico y puede ser gracioso. Y seguramente más de un cantante se ha podido reír de un gallo. Ainhoa Arteta, quien le manda un saludo, comentaba el otro día en una charla a través de su Instagram que había intentado dar el mi bemol de la traviata en el Met de Nueva York y que el sonido que había salido de su garganta era la cosa más fea que había oído en su vida. Que había sido algo tan espeluznante que ni siquiera estaba segura de que hubiera sido su sonido o un ruido en el escenario. Ella misma literalmente se revolcaba de risa, hoy, ante esa catástrofe y desastre óperístico. Pero hay que tener cuidado con eso en cuanto a reírse o no. Son, recuerden, los verdaderos héroes. Quiero ver quién de ustedes, quién de nosotros, se atrevería a pararse solo en ese escenario ante dos mil personas que están apuntando con el fusil de su conocimiento óperístico y de su gran experiencia oyendo voces para fusilarlos en el escenario. A la menor provocación, a la menor flema. No han tenido una flema. Yo puedo tener en este instante una flema y entonces les diría, perdón y tomo agua. ¿Se imaginan ustedes si una flema aparece a la mitad de un acto óperístico? Incontables veces, como director de la compañía de ópera, me tocó ver a gente querida, a brillantes cantantes que de pronto estaban emprendiendo una batalla a muerte que invariablemente perderían contra una flema. Piensen nada más en eso. Por ejemplo, hay un video famoso en YouTube de una mujer, no sé ni quién era, no recuerdo el nombre, que sale a cantar Carmen en concierto. Hay dos versiones. Una es que está absoluta y perdidamente ebria. La otra, que se dio después, es que se había cruzado con un paralatoso, con alguna medicina. Vean el video. Carmen drunk. Carmen ebria. Y se darán ustedes cuenta de que es un Houston, tenemos un problema extremo. Famosa es también la anécdota que muchos teatros del mundo se pelean de una tosca que desesperada porque tiene que asesinar a escarpia en el segundo acto, no hay de otra, y no encuentra el puñal. Y pues hay una fuente de frutas de escarpia en la que hay plátanos. Y es el único objeto medianamente similar a un puñal que encuentra y si asesina a escarpia a platanazos. Es real. Eso es absolutamente real. Como también es real, aquí está consignado, una famosa producción de Rigoletto, jorobado, contrahecha, deforme, cantando el cortillán y Vilratz Adanata en el que lamenta cómo se burlan, se mofan de su complexión, de su deformidad. Y a la mitad de ese momento supremo en el que el barítono llora su deformidad, su enorme joroba empieza a resbalar y a resbalar y a resbalar hasta que tenemos a un Rigoletto más bien muy petacón y cero jorobado en el final del área. Otra que se cuenta y que es famosa es un Don Giovanni en Nueva York, en algún teatro, no en el Met, tiempo antes, no cuando el Met tenía este esplendor, en el que se está haciendo Don Giovanni de Mozart y se va a levantar el telón para el... Y se va a levantar el telón para el último acto de Don Giovanni y en ese último acto cuando se levanta el telón algo ha sucedido en la tramoya que está levantada toda la escenografía abierta a la puerta de atrás y la gente en una involuntaria producción operística lo que está contemplando es realmente la calle 55 de Nueva York. También tenemos una anécdota famosa en Loengrin cuando justamente Lauritz Melchior, el gran, uno de los grandes Loengrin wagnerianos, tiene que subirse esta suerte de cisne barco para irse en uno de los momentos sublimes de la ópera y a ver, creo que estamos teniendo algunos problemas con nuestra imagen el día de hoy, no sé si sea nuestra conexión a internet, la vamos a revisar, pero bueno, les pedimos un poquito de paciencia. Les comentaba, bueno, ahora sí que si esto se llama Houston tenemos un problema, pues nada más ad hoc que tener un problema en este momento nosotros también. es igual de vulnerable esta situación y de azarosa para todos los que estamos transmitiendo a través de internet. Les decía de Lauritz Melchior en el Loengrin que tiene que subirse a este cisne que lo va a llevar y el cisne se va antes de que él se pueda subir y literalmente se queda paralizada la escena, no se puede seguir con el Loengrin y él pregunta, ¿alguien sabe a qué hora pasa el siguiente cisne? antes de entrar anécdotas vividas en primera persona en el Palacio de Bellas Artes creo que vale la pena contarles la mejor de todas las anécdotas que están consignadas en este libro. Es absolutamente delirante y todo indica que es real. Tosca, San Francisco, 1961. No sé si es en la ópera de San Francisco Grande o en algún teatro más pequeño. El pelotón de fusilamiento que va a ir en el último acto a fusilar a Mario Cavaradosi en lo que supuestamente va a ser un falso fusilamiento aunque será real es un grupo de chavos de un college que no tienen la menor idea de lo que es la ópera ni Tosca ni eso. Están en los ensayos y todo el tiempo le están preguntando al director de escena pasamos, hacemos nuestro ensayo no hay tiempo siempre en la ópera pasa eso no hay tiempo se posterga no pasan y dicen lo hacemos en el ensayo general ahí se los pongo todo es muy simple es un simple fusilamiento se cancele el ensayo general llega el día de la función los chicos están realmente preocupados porque no saben qué tienen que hacer y les dicen al final no es tan complicado van al escenario and you shoot y disparan saben que tienen que fusilar no les han dicho a quién y además ellos preguntan pero bueno y después de hacer eso después de disparar qué hacemos no se preocupen salen con los protagonistas exit no hay problema ellos creen que tienen dominada la situación salen se forman y no contaban con algo hay un hombre y una mujer una soprano y un tenor en el escenario no saben a quién tienen que fusilar es real no saben si tienen que fusilar a Tosca o tienen que fusilar a Cavaradosi suponen que tienen que fusilar al hombre no van a fusilar a una mujer apuntan hacia Cavaradosi pero se desconciertan porque Cavaradosi superactor está mostrándose seguro sonriente cree que es un falso fusilamiento el pelotón de chicos de college se desconcierta no entienden qué pasa sobre todo porque Cavaradosi se voltea a ver a la soprano a la Tosca con miradas cómplices sonrientes y estos chicos sienten que el tenor les está diciendo no es ella hay que fusilarla a ella y entonces los chicos se acuerdan ay la ópera se llama Tosca y ella es Tosca obviamente hay que fusilarla a ella se voltean y empiezan a apuntar hacia Tosca Tosca despavorida porque la escena se va a arruinar les dice que no y ellos piensan gran actriz esta mujer está diciendo que no la fusilemos pero la vamos a fusilar finalmente dicen la ópera se llama Tosca hay que fusilar a Tosca disparan contra Tosca y oh sorpresa para ellos el que cae es el tenor el hombre que está a 10 metros de distancia y al que no han apuntado desconcierto total carcajadas del público pero falta lo peor no saben qué hacer qué sigue en ese momento entran los esbirros todos los secuaces de escarpia a buscar a Tosca Tosca se levanta y grita Oscar se paren el quicio del balcón del Castel Sant'Angelo y se arroja al vacío y todos los chicos de college que tienen la instrucción de exit with the principals salgan con los protagonistas corren detrás de Tosca y se avientan en manada por el Castel Sant'Angelo se pueden ustedes imaginar una situación de esta naturaleza sería algo absolutamente increíble y ahora hablemos un poco hablemos un poco del Palacio de Bellas Artes algunas anécdotas famosas que por supuesto no me tocaron al menos una o dos les cuento el famoso mi bemol sobreagudo de Calas en la escena triunfal de Aida sabemos que lo hizo dos veces una vez con Kurt Faun como tenor y otra con Mario del Mónaco un agudo no escrito y con perdón de la divina mi sacrosanta María Calas y a pesar de que siempre pongo ese mi bemol como una de las proezas vocales más colosales de la historia pues hay quien dice que es como de gusto de paletero con respeto para los paleteros que tanto bien nos hacen en una tarde cálida como esta y muchos de esos tenores pues no estaban contentos con que María Calas hiciera ese show gigantesco y se sabe que Kurt Faun el tenor que participaba con Calas en esa primera tanda de Aidas cuando dio el mi bemol sobreagudo enfureció de tal modo que se fue del teatro y que don Antonio Caraza Campos el entonces director de la compañía tuvo que salir a la Alameda central junto al Palacio de Bellas Artes literalmente a perseguir a Kurt Faun que decía yo no canto más con esa puerca hasta lograr convencerlo de regresar también se habla del famoso pollo volador de Bellas Artes todos hemos oído hablar del pollo volador de Bellas Artes creo que era en una tosca en la que Scarpia tenía en su cena un pollo pero los tramoyistas siempre amarraban el pollo para jalarlo al final y ver quién se quedaba con él y se lo comía parece ser que en alguna función se equivocaron o jugaron la broma de empezar a levantar el pollo que estaba atado a un hilito en pleno acto de tosca y esta se levantó bueno esta no el pollo y ya que estamos hablando de toscas yo les puedo contar al menos una buena anécdota de tosca vivida ya en mi época la primera producción que yo tuve oportunidad de planear con Francisco Araiza nuestro extraordinario tenor haciendo cabaradosis uno de sus primeros marios cabaradosis y Leona Mitchell en gran momento de plenitud cantante de color estadounidense soprano magnífica una liu referencial la hace la liu con Eva Marton y Placido Domingo en el video de Sefirelli si mal no recuerdo no no si recuerdo bien pero nuestra amiga que era una gran cantante nunca había mejorado su italiano y hay un momento cimero en el que después de asesinar a Scarpia tosca prácticamente se dirige al público y dice e avanti a lui tremaba tuta Roma y frente a él frente a esto temblaba toda Roma Houston tenemos un problema cuando escuchamos que la soprano dice e avanti a lui tremaba tuta Roma como si de verdad fuera una turista estadounidense en pleno escenario de la tosca de Puccini por ejemplo otro problema que también recuerdo es cuando estamos haciendo una producción no voy a decir nombres si me está viendo sabe a quien me refiero pero no lo voy a quemar el día de hoy estamos haciendo una producción y el tenor involucrado me dice Houston tenemos un problema en mi oficina con una seriedad y gravedad tremenda que pasa yo había tenido un cuidado extremo para hacer el elenco para hacer esa producción que se vieran bien los dos que combinaran las voces hay muchas cosas en las que hay que pensar para que un elenco combine bien y me dice no me puedes hacer esto Gerardo que la soprano me saca más de una cabeza como voy a ser yo el galán de una mujer que le saca más de una cabeza y no se solucionó fácilmente la situación quieren otro Houston tenemos un problema de mi época estamos haciendo Werther de Jules Massenet en una primera creo que es la primera vez que se coprodujo fue la primera vez que se coprodujo con el extranjero se coprodujo con la ópera de San Diego y se coprodujo creo que también era Seattle la producción venía de San Diego y en un momento dado entre me parece que era entre el segundo y el tercer acto hay un cambio a vistas es decir un cambio en el que el telón no baja sino que se oscurece la escena hay un interludio y tiene que haber una serie de movimientos mecánicos teatrales algunos de ellos automatizados otros sobre todo antes de la remodelación del Palacio de Bellas Artes hechos en tiempo real por personas con tracción humana pues viene el interludio de Berter Enrique Patrón de Rueda quien le mando un saludo que seguramente nos está viendo y recordarás esta Enrique está dirigiendo en un absoluto trance el interludio y de pronto el carro es decir uno de los elementos escenográficos que ruedan los elementos escenográficos que ruedan se les llama carros se atora el asunto es un problema porque la música está en vivo porque está coordinado el tiempo de la música del interludio con el movimiento escénico y para hacerles el cuento corto los hermanos Marx en la ópera Houston tenemos un problema el asunto no se arregla el tema es que la luz que está automatizada también aparece y que tenemos a Lauro quien es Lauro Lauro uno de los jefes de tramoya del Palacio de Bellas Artes de los tramoyistas de los hombres que mueven elementos escenográficos en el escenario en verter es un desastre yo salgo corriendo siempre veía las funciones en la fila L que en ese momento antes de la remodelación también del teatro era la que quedaba en el pasillo ¿por qué tenía ese lugar? porque Houston tenemos un problema invariablemente había algo y yo salía como bala de mi asiento a ver qué hacer en ese momento salgo como Usain Bolt corriendo a toda velocidad al escenario empujando a la gente a gritar telón telón y el tipo que estaba moviendo el telón era nuevo era una persona nueva en la tramoya y ve yo era muy chavo en ese entonces veinti no ya más no ve debe haber tenido treinta y muy poquitos años a un chavo de treinta y pocos años pegando de alaridos gritando telón telón y por supuesto no me obedece no tiene ni idea de quién le está hablando y no baja el telón no les puedo decir cuán largos se hicieron esos minutos ahora bien hemos platicado de puestas en escena no tradicionales que el público se enoje que el público grite patalé abuché no es que sea bienvenido pero he comentado que es parte del espectáculo que es parte de lo que hay que gozar también siempre he sido un defensor de los abucheos y les voy a explicar por qué porque si nosotros aceptamos un bravo no tenemos por qué no aceptar un abucheo un bravo es una interrupción una disrupción del espectáculo cuando un espectador a través de su cuerpo produce ruidos para mostrar su reacción ¿sí o no? eso es un bravo y todos muy felices cuando alguien grita bravo al cantante bravo a la producción bravo a todos bravi brava brave todo ¿por qué no puede gritar buh? es una falta de respeto no, no lo es el tema es que cuando alguien abuchea sepa por qué lo está haciendo porque muchísimas veces en las funciones que yo hice dije ¿pero por qué no están abuchando? y con esto voy a terminar cuando termine la charla del día de hoy deberían de estar abucheando y no se están dando cuenta de que deberían de abuchar y muchas veces abuchean lo que no es abuchable pero decía yo que las puestas en escena generan este tipo de reacciones y está bien no pasa nada pero ¿qué pasa cuando la reacción adversa es producida en los propios cantantes que están participando en la producción? ahí sí tenemos un problema años me tardé en lograr traer a Juan Pons grandísimo barítono español tal vez el más grande barítono de su generación para ser Simón Bocanegra una producción con Verónica con Verónica Villarroel con Alfredo Portilla y una producción muy contemporánea a mí me gustó de Mario Espinosa gran director de escena mexicano a quien le mando un abrazo también con todo cariño una producción muy radical muy radical gangsteril modernizada Juan Pons más tradicional que el tequila cuando empieza a ver eso dice ¿es en serio? Houston tenemos y tuvimos un problema nunca estuvo contento no fue un aliado de la producción lo hizo magníficamente y la producción resultó no estoy hablando mal de él estoy hablando de su molestia y se generó un Houston tenemos un autógrafo que cuando sale a recibir los aplausos y es abuchado hizo una que otra seña obscena al público lo cual no me parece aceptable e implica un Houston tenemos un problema de otra naturaleza Lázaro Azar a quien hoy le mando un abrazo muy especial y él sabe por qué me hizo ver ayer en Twitter algo que en un principio me sacudió como siempre Lázaro con comentarios duros directos y que pensé podía evitar el día de hoy pero yo creo que es también un momento de ser muy honestos me preguntó y vas a platicar del problema con la producción de Florencia en el Amazonas ese fue uno de nuestros Houston tenemos un problema mayores de los más amargos ninguna gracia me hace contarlo porque durante muchos años y hasta este momento cargo con una responsabilidad que no es exacta de que no se haya podido escenificar en aquel entonces en México la magnífica obra de un entrañable y brillante compositor mexicano desaparecido prematuramente Daniel Catán su ópera Florencia en el Amazonas es verdad no se pudo hacer y la gente pensó que había habido animadversión de nosotros malinchismo falta de voluntad de escenificar una ópera mexicana y eso no fue del todo exacto y no lo fue porque el problema técnico fue de otra naturaleza permítanme que me están pasando una nota y no alcanzo a ver qué es ya es que aquí tenemos estamos esta es producción casera no traigo puestos mis lentes me pasan un mensaje y no veo nada ustedes disculpen Houston tenemos un problema pero ese sí fue Houston tenemos un problema más grande porque nosotros hicimos la coproducción de aquella Florencia en el Amazonas con varias casas de opera de Estados Unidos Houston Seattle se hizo también con Bogotá y cuando se estrenó en Estados Unidos fue muy bien y la producción tenía que viajar a México Houston tenemos un problema extremo la producción no se pudo montar en Bellas Artes no por falta de voluntad no por falta de recursos no porque no cupiera como mucha gente pensó que la producción no había cabido en Bellas Artes no en este caso debo decir con toda honestidad que el problema obedeció a los constructores de las casas de ópera estadounidenses que hicieron la producción ¿por qué? porque en ese entonces si les doy algunos datos que pueden servir más que estar contando anécdotas o tanto como contar anécdotas chuscas los escenarios sobre todo antiguos tenían tienen un pequeño declive de dos o tres grados que en términos de pendiente es bastante ¿por qué? porque para el ballet es adecuado es propicia esa pendiente sin embargo la producción de Florencia en el Amazonas que se hizo en Estados Unidos para montarse también en México era toda sobre un mecanismo gigantesco que tenía un barco y que movía un barco y ese mecanismo debía estar obligadamente asentado sobre una superficie plana los dos o tres grados de diferencia de pendiente de gradiente que tenía nuestro escenario impedían por completo que funcionara el mecanismo y nosotros habíamos enviado los planos correctos con los grados de pendiente correctos así es que hoy vuelvo a decir y lo digo en público que me dolió en el alma tuve que cargar muchos años con esa responsabilidad y les digo con toda la verdad y con la mano en el corazón y con honestidad que no fue una responsabilidad nuestra tuve muchísimos errores podría haber aceptarlo pero ese ese no seguramente también cometí muchas injusticias quien cantaba quien no cantaba Houston tenemos un problema cuando un cantante o una cantante se enoja de más porque no es contratado o contratada eso me sucedió con más de un cantante hablo en particular de cantantes hombres que creían que realmente la única manera de poder arreglar esa injusticia era a trompada limpia en alguna ocasión Esther Pérez Reyes a quien le mando un beso y que trabajaba directamente conmigo en el equipo tuvo que detener a un cantante que en plena cena protocolaria después de una función con los patronos de la ópera estaba dispuesto a golpearme hasta las últimas consecuencias durante la cena por no haberlo contratado mantengo mi decisión de no haberlo contratado también algún cantante enojado por no haber sido contratado me amenazó directamente en mi oficina diciéndome que si yo no sabía de dónde venía él y que tenía un pasado etarra es decir literalmente fue lo más cercano que recibí a una amenaza de muerte Houston tenemos un problema cuando eres el director de la compañía de ópera muy chavo y ves a tu mamá y a tu tía agarrándose a bolsazos con la gente en el público porque están diciendo que el director de la compañía o sea yo su hijo su sobrino hacía marihuanada y media en esas producciones imagínense ustedes el momento embarazoso y hoy enternecedor de ver a mi madre y a mi tía Alicia que en paz descansen batiéndose a muerte por su sobrino y su hijo Gerardo también la fragilidad de los cantantes física se enferman ¿por qué no nos enfermamos? yo de pronto cuando tengo que hacer un programa dar un curso me pongo nervioso que no vaya a enfermarme de la garganta que no me quede ronco imagínense si tienen que salir a cantar la bohème en Bellas Artes como Mimi y son Ainoa Arteta y tienen una gastroenteritis terminal de suero en el aeropuerto en el aeropuerto no en el hospital Ainoa estaba en el hospital días antes de la función de la bohème literalmente muriéndose del estómago y casi casi con el suero en la vena fue a Bellas Artes y lo sabe y lo dice y lo cuenta a cantar esa función de bohème pero luego también en nuestro país hay problemas y Houston tenemos un problema cuando gente famosa muy famosa muere durante periodos de ópera ¿por qué? porque las personas top de nuestra vida artística y cultural los unos cuantos mi abuela María Teresa Montoya entre ellas son velados en el Palacio de Bellas Artes Houston tenemos un problema nos dijimos en la producción de las bodas de Fígaro mi querido amigo Benjamin Kahn cuando Mario Moreno Cantinflas murió y tuvimos que cancelar funciones devolver boletos porque la gente no podía entrar al Palacio de Bellas Artes dado que todo el palacio se había convertido en una capilla de velación de una de las figuras más importantes de la comedia mexicana el gran Cantinflas los animales los animales es padrísimo tener un animal en escena un caballo un toro tuvimos caballos y toros tuvimos esos animales tienen algunas necesidades que cumplir y no siempre esperan a salir del escenario recuerdo la producción del idomeneo de Sergio Vela con Francisco Araiza en la que al final se hacía el ballet el ballet que pocas veces se representa y teníamos un gran toro en el escenario toro propicio propio de las ceremonias rituales griegas y el toro hizo lo que pueden imaginarse que tenía que hacer o el caballo en Nabuco sobre el que Luis Girón May gran barítono guatemalteco desaparecido prematuramente también tuvo a bien hacer su gracia y en esa función en esa producción de Nabuco habíamos traído la producción no me acuerdo de donde la rentamos de una casa de ópera de Estados Unidos y había una gran gran escultura del dios Baal al que se le rendía idolatría y teníamos un efecto muy bueno en el que se rompía la figura y caía la cabeza y todo eran elementos pesados escenográficos todo estaba bien calculado pero miren para que vean que no miento la pendiente del escenario del Palacio de Bellas Artes el día del estreno ese sí es un error nuestro no contemplado cae con público foso de la orquesta se desmorona el dios Baal cae la cabeza pero la cabeza empieza a rodar peligrosamente hacia el foso de la orquesta Jorge Lagunes entonces en el principio de su carrera como tenor cantando el Ismael Jorge si nos está viendo o si nos ve desde España un abrazo cariñoso a él y a Tere su esposa y a su familia Jorge Lagunes que estaba metido en el papel de Ismael ve que empieza a rodar la cabeza del dios Baal hacia la orquesta si ya la llevaba medio mal con la orquesta imagínense cómo me hubiera ido si les tiro al dios Baal en la cabeza Jorge se arroja como portero de la selección nacional y detiene la cabeza del dios Baal justo cuando está a punto de caer sobre el foso de la orquesta se pueden ustedes imaginar el terror que eso puede causarle a alguien que es el director de la compañía me faltan muchos pero les cuento otra les cuento dos o tres antes de terminar Ariadne Aufnaxos de Richard Strauss Ariadne en su pequeña isla desierta esperando eternamente a Teseo Dina Bryant espléndida soprano estadounidense muy preocupada por la resequedad de la ciudad de México como la que estoy viviendo ahora pero yo puedo tomar agua delante de ustedes y no pasa nada si estás cantando como le haces Dina llenó toda su pequeña isla de vasitos de plástico transparente a pesar de que le dijimos que era muy peligroso y por supuesto sucedió en un momento simero de Ariadne Aufnaxos silencio total Dina se mueve Ariadne toca el vasito y ante todos los espectadores y el silencio sepulcral del palacio el vasito de plástico rueda por toda la isla haciendo un ruido atroz justamente en esa producción fue cuando trajimos el supertitulaje a México tengo poquito tiempo pero se los voy a contar y terminaré con una anécdota un poquito más larga fue en aquella época 1992 cuando Rogelio Gómez grandísimo experto en ópera la persona que a mí me introdujo en el comentario en la conducción de programas de ópera en Canal 11 el hombre que bautizó a la ópera con uno de los mejores nombres que yo he escuchado el espectáculo sin límites ya desaparecido por un lamentable accidente Rogelio y yo fuimos los que tuvimos la idea de traer el supertitulaje a México convencimos a Gerardo Estrada director del Instituto Nacional de Bellas Artes a quien le mando un saludo cariñoso y a Rafael Tobar presidente de Conaculta de que erogaran una cantidad muy grande que en ese entonces se necesitaba para pagar el supertitulaje en un proyector gigantesco conseguimos el proyector llegó el proyector montamos el proyector en el segundo piso hasta atrás del segundo piso en la cabina de iluminación hicimos la pantalla y no teníamos idea nunca pensamos nunca previmos que no existía un software para utilizarlo como supertitulaje y ahí nos tienen a Rogelio y a mí con una hoja de papel con tijeras con diurex haciendo una suerte de template dirían hoy de mascarilla para que con un programa de Word pudiéramos hacer que las dos líneas de supertitulaje al ser proyectadas cayeran sobre la pantalla y al apachurrar el botón Page Down pudiera bajar el número de returns suficientes para quedar otro par de líneas era tan frágil rupestre y precámbrico nuestro sistema que un error de dedo hacía que todo el par de líneas se desfasaran y no se pudiera subtitular por lo tanto con cartón de una caja forramos el teclado de la computadora para que se inutilizaran todas las teclas que no debíamos de tocar y solo quedara la barra libre la barra la tecla de return o de page down disponible para oprimirla y de esa manera activar el supertitulaje así nació el supertitulaje de México y puedo decir con enorme gusto que la primera vez que se proyectó una línea de supertitulaje en nuestro país en una función de ópera tuve el inmenso honor o más bien siendo director de la compañía no le di a nadie más el honor de apretar el botón del primer supertitulaje en la historia operística de México en la producción de Ariadne of Naxos a la que he hecho referencia y terminaré hablando de uno de nuestros peores Houston tenemos un problema Salomé hablé de Salomé cuando hablé de las producciones no tradicionales una producción en la que tuve la inmensa suerte de convencer Arturo Ripstein una de las grandes figuras del cine mundial de su generación una de las glorias de este país en términos artísticos y cinematográficos y Rafael Cauduro uno de nuestros principales pintores ambos amigos a ambos saludos cordiales tuve la oportunidad de hacer que participaran en esta producción ya platiqué que uno de los problemas grandes que enfrentamos es que no hubo compatibilidad artística entre ellos dos y eso generó muchísimos muchísimos problemas a lo largo de la producción problemas que me llevaron incluso a mí a discutir con uno con otro a pelearme así pasa hoy seguimos siendo grandes amigos a incluso negarme al teléfono cuando me hablaba uno me hablaba otro a llegar a estar aquí en esta casa y recibir una llamada de Arturo Ripstein después de un día terrible de pleitos con todos y yo pedirle a la chica que nos ayudaba en casa en ese momento que me negara diciéndole dile que me fui a Alaska y así fue le dijo Arturo Ripstein que el director de la compañía le decía que se había ido a Alaska se imaginan ustedes mi reunión con Arturo al día siguiente pero eso no es todo ese no fue el Houston tenemos un problema el Houston tenemos un problema es que estaba yo tan involucrado con lo que estaba sucediendo con la producción que descuidé la parte vocal no puse atención en lo que sucedía con los cantantes yo había decidido traer voy a ser respetuoso a una cantante estadounidense que había visto en Salzburgo que había visto en el Met de Nueva York hacer magníficamente papeles complejos de Strauss y estaba muy contento de mi elección de ella de haberla elegido para ser Salomé y la gente me decía Gerardo esta mujer no está cantando no está cantando los ensayos no está cantando los ensayos con orquesta no está cantando a piano no está cantando está seguro de que esta mujer está bien y puede cantar y yo no puse atención estaba tan preocupado con mi Houston tenemos un problema en la producción que desatendí por completo la parte vocal Salomé es una ópera en un solo acto en el que desde que se levante el telón hasta que se baja la protagonista la soprano no abandona el escenario no hay manera de hacer algo una vez que se levante el telón ella está ahí y no puede concluir nada hasta que termina todo sin moverse vienen los ensayos finales y todavía recuerdo Jorge Lagunes a quien hice referencia me decía Gerardo estás oyendo que no canta si si no pasa nada va a cantar va a cantar no puse atención toda mi culpa fascinado con nuestra nueva producción traje críticos del Opera Now del Opera News traje a Juan Ángel Vela del Campo del periódico El País teníamos era el gran acontecimiento artístico del año Ripstein Cauduro debutan en Bellas Artes Salomé de Richard Strauss se levanta el telón estoy sentado en el público y la soprano no canta hace algo que nosotros en el mundo de la ópera llamamos marcar u octavear cantar una octava abajo es decir cantar a voz las partes centrales y cuando viene la parte aguda los agudos hacer falsete como si estuviera uno cantando la malagueña o bien dar esas notas agudas mucho más bajas una octava bajo cuando yo veo en el primer agudo de la soprano en la premiere de Salomé que empieza a no cantar por poco y me da un ataque un ataque de pánico de ira de vergüenza y no podía hacer nada no podía echar el telón no podía poner a un cover no podía hacer nada hasta que terminara la función hubiera tenido que mandar directamente a los guardias romanos a sacarla a golpes cerrar el telón y poner a la sustituta toda la función fue un martirio el momento fueron las dos horas más largas de mi vida terminó la función y yo estaba era muy joven y muy colérico estaba desquiciado fuera de mí entré al camerino debo decir que no estaba yo hablando en voz baja ni estaba usando las mejores palabras que conocía en español y en inglés fui a su camerino y de una manera muy muy brutal porque me parecía que francamente ella había cometido una irresponsabilidad gigantesca delictiva y yo había cometido una negligencia igualmente irresponsable la despedí en el acto de una manera fulminante pero hay protocolos para despedir a un cantante y al final en Houston tenemos un problema me terminó estallando a mí porque la envié de regreso a su casa contaba también Esther que además todavía en el aeropuerto tuvimos problemas porque traía como 15 o 16 maletas de estas que se usan tipo militares entonces en el aeropuerto nadie podía entender porque una mujer lloraba desconsolada se iba como expulsada de México con 16 maletas de militares el asunto es que la gran empresa la gran agencia en ese momento de ópera que era quien la representaba pues me hizo ver que yo había incurrido en muchas faltas a la hora de despedirla y que más bien tenía que terminarle pagando todas las funciones por haberla despedido incorrectamente así es que ese Houston tenemos un problema créanme que fue uno de los momentos más amargos de toda mi vida como director de la ópera y que lo pagué muy caro podríamos decir y hablar de muchos más pero de verdad creo que con estas perlas negras le suelen decir a estos errores operísticos podemos terminar este segundo y último recuento de Houston tenemos un problema les digo algo porque aquí yo si no uso eso porque me parece irrespetuoso pero puedo entender la curiosidad de alguno con los desastres tropiezos gallos errores vocales si tienen ganas entren a YouTube yo nunca voy a subir eso a nuestro a nuestra página y busquen Perle Nere Perle Nere Perlas Negras hay 5 o 6 entregas en YouTube donde pueden tener a todos a todos prácticamente a todos los cantantes de ópera famosos que quieran mostrando que el que no cae resbala así es que con esto terminamos nuestro programa del día de hoy quiero recordarles que se pueden inscribir pedirles que se inscriban a nuestra conferencia en línea que llevaremos a cabo el 12 de mayo una de estas actividades remuneradas pagadas que ofrecemos como parte de nuestro proyecto Hablemos de Ópera se llamará Beethoven y el aislamiento es decir como desde todos los aislamientos que vivió Beethoven el aislamiento de la violencia doméstica de la discapacidad de la sociopatía del rechazo de las mujeres de los problemas políticos con el establishment como desde todos esos aislamientos mucho más fuertes que lo que nosotros queremos vivir hoy ese hombre se convirtió en uno de los héroes más grandes de la historia de la música y lo veremos a través de su única ópera Fidelio justamente en este año en el que conmemoramos los 250 del nacimiento de Ludwig van Beethoven y queremos también invitar bueno el costo es de 500 pesos por dispositivo o computadora y llámenos ahora al 55 43 47 0283 les vamos a contar a Beethoven y su Fidelio como no se los han contado palabra y queremos también darles una noticia y una sorpresa en nuestro próximo Hablemos de Ópera en Casa que será este sábado que viene 9 de mayo a las 6 de la tarde hora del centro de México inauguraremos una nueva variante o una variante distinta que eventualmente vamos a seguir en estas charlas un diálogo con una figura absolutamente o con figuras absolutamente estelares nacionales e internacionales del mundo de la ópera ya encontramos la manera técnica de hacerlo y sabremos que este próximo sábado tendremos un Hablemos de Ópera en Casa con Ramón Vargas el más grande tenor en el mundo de su generación y absolutamente una de las glorias vocales de toda la historia de México así es que Ramón que seguramente estás todavía despierto en Viena te vamos a volver a despertar el próximo sábado a la 1 de la mañana 6 de la tarde nuestras para que podamos platicar y echar chal a gusto como tú y yo sabemos hacer acerca de todos los temas que se nos ocurran y escríbanos díganos de qué les gustaría escuchar hablar a Ramón Vargas que les gustaría preguntarle y aquí nos despedimos soy Gerardo Kleinburg les doy las gracias por haber seguido este Hablemos de Ópera en Casa y nos vemos el próximo sábado